Bueno, creo que remodelación en un 100%, creo más acogedor ahora y bueno, como te dije ahorita, ya es nuestra casa, ya lo único que nos queda es saltar al terreno de juego con la mejor disposición, con las mejores ganas y hacer respetar nuestra casa de este estadio. Bien, están lindas, tanto en esto como afuera, bueno, están muy, pero muy bacanas. Bueno, muy bonito, pienso que se mejoró mucho el estadio y que bueno, hay nuestra plaza y que hay que hacerla respetar. Quedó muy bonito la iluminación, los camerinos, todo quedó bien. Bien, bien, el estadio ha hecho un cambio creo que del 100%, pero para bien. Me siento muy contento de estar aquí, del recibimiento de lo que ha hecho la alcaldía, porque nos ha entregado una casa hermosa para jugar al fútbol. Gracias. 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 Gracias.